y yo no no y yo no no y yo no no i'm a punk star bitch i feel like this snark siempre miro mal me preso a mi ciudad que hay dentro de mi que no me puedo buscar Tengo sed ya, no puedo ni tragar Qué fácil es no ser Cómo no me drogo y luego te miento Tengo pocas ganas de seguir estando lejos Este químico me lleva lejos de llamarme Este químico me lleva lejos de donde empezó No me puedo ni esconder de ti Como todo cambia Olvídate de mí Pero media madre, sé que empieza la mañana No me lo que llevo, con la play Nintendo y Prada Mi voz, la nota es cambiada, me ha jodido tu mirada Sigo siendo un niño para ti, pero ahora tan solo nada Me gusta, sentimos nada, te veo cambiar la cara Siempre llevo una mala cara, yo no puedo hacer nada Te veo desde mi clase Si tu sueñas saliendo un magallón Veo tus cartas, la buffalo en la ventana No, 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 no I'm a punk star, bitch, I feel like fish now No, 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 no